Según el portavoz del Grupo Municipal Algeciras y Se Puede, Alejandro Gallardo, desde junio de 2016 a junio de 2017, se han registrado un total de 250 conceptos de peaje en las autopistas de Málaga y Sevilla, con un importe que ronda los 1.200 euros. Los viajes, explica, se han realizado con los coches oficiales del Ayuntamiento de Algeciras a través del contrato que la institución municipal mantiene con Unicaja Vía T desde el año 2007. Las fechas, según apunta Gallardo, coinciden además con la celebración de los plenos en el Senado, por lo que desde el Grupo Municipal han pedido por escrito una explicación al alcalde e interventor del Ayuntamiento de Algeciras. Son 250 conceptos de peaje desde junio de 2016 a junio de 2017 y en los últimos seis meses son 20 viajes de ida y vuelta a Sevilla y 11 viajes de ida y vuelta a Málaga. Entonces hoy nosotros hemos entregado, acabamos de entregar una petición al interventor y al alcalde para que nos conteste por escrito la justificación de esos pagos de peaje hacia Málaga y a Sevilla y en calidad de qué fue, si fue a representar a Algeciras en cualquier tipo de función, que esperemos que sea así. Para contestar a sendos escritos presentados por los representantes de Algeciras y Sepoede cuentan con cinco días hábiles según el reglamento oficial del Ayuntamiento. De no recibir respuesta han anunciado que acudirán a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas para aclarar este asunto. Gracias.